Seguro tu madre, para no mirar, te mirar, y no puedo creer Es pena, y haciendo tantos caminos, vinieras a dar conmigo, deteniendo mis querés Imbécil, no tienes tan poca vergüenza, igual que Judas mereces, cada vez que te convienes A tu lado, te falta mi naceretro, y algo mucho más que eso, para ponerte a mi altura ¡Gracias!